buenas tardes amigos de mis borregos les hablas amigo ramón sánchez aquí estamos otra vez amigos con un nuevo vídeo de mis borregos miren aquí estamos y me acaba de criar esa chivita tuvo tres dos chivas y un machito y aquí estamos otra vez con los animales señores y ya ya están creando otra vez las borregas ahí está la nueva la nueva aparición de borregos ahí están creando ya comenzaron ahora en enero y febrero este hay que comenzar a darle su su selenio a los borregos y su y a las borregas y sus parasitalas acá están las que están vacías bueno algunas ya están cargadas no están cargadas quieren comenzar a operarse pero acá estás hay que comenzar a darles y cuidar los borregos darle su buena comida a las borregas las mamás para que les junten leche y de esa manera estén su estómago esté fuerte esté con buena como se llama protección a las bacterias tomando buen calostro buena leche mucha leche que las borregas junten leche por eso es bueno darles buena comida a las borregas hay que darles algún concentrado con proteínas ahorita ya les eché su concentrado ya deseché su alfalfa pero antes les he hecho su concentrado con su concentrado luego su alfalfa y esto es muy bueno para que los borregos a tengan tengan leche y tengan fuerza en su estómago así no se enferman tan tan fácil de esa manera como les había dicho hay que cuidar las diarreas en los borregos las diarreas en los borregos son muy malas se mueren fácilmente si les pega diarrea el borregito no y no está fuerte muy fácil se muere en cambio si está fuerte el borregito que tenga bastante leche y que tenga comida con su madre y ayudándose un poco con el criss feeding eso les va a ayudar a que estén fuertes entonces si les pega diarrea en un día o dos solo se alivian ya si no se alivian hay que ayudarlos hay que darles un tomo e inyectarles un poco de antibiótico el antibiótico es muy bueno para matar la bacteria este les inyecto un antibiótico les da un tomo un tomo casero un tomo comprado el tomo casero es muy bueno darles a un tomo con la carbonato de este si tienen limón sal es casi el tomo como para el desempanse cuando eran empanzados también este tomo si le echan poquito diésel o aceite de de comer muy bueno también esto les le limpia la el estómago y le saca la bacteria y con un antibiótico si les ponemos un antibiótico esto les ayuda más y como les digo la comida que tengan buena comida y no dejarlos amigos no dejarlos caer porque si se derrean por muchos si les pega derreo por muchos días y aunque los alivie ya su flora intestinal ya se les se les frego entonces no es fácil no es fácil no es fácil de que se compongan ya entonces a los dos tres días hay que comenzar a meterles un antibiótico y darles un tomo ven en algunos tomos en las las tiendas este no sé si si pudiera darles algún nombre pero porque a veces no no se puede pero caseros y les puedo darle hueso muy bueno este darles a coca coca cola también tampoco es muy bueno este voy a investigar si puedo darles un tomo casero un tomo perdón un tomo un tomo de que vendan de este yo sé alguno alguno muy bueno este luego se los doy en otra en otro vídeo bueno amigos que estén bien vamos a seguir con los vídeos y gracias por su apoyo a todos mis seguidores todos los que se han suscrito gracias y vamos a continuar sacando sacando nuevos vídeos que estén bien amigos vamos a seguir